Tú que me miras a mí, sí, a ti, a ti, la de los ojos tan lindos Te juro cuando te miro casi no puedo cantar Tú que me miras a mí, sí, a ti, a ti, la de la boca jugosa Te juro cuando te miro yo te quisiera besar Tú que me miras a mí, sí, a ti, a ti, la de la piel conocera Envidia aquel que la prueba yo te quisiera abrazar Tú que me miras a mí, sí, a ti, a ti, con cuerpo de mariposa ¡Eh!